El país del realismo mágico está listo para vivir desde mañana sábado 10 de septiembre y hasta el 1 de octubre el espectáculo del Mundial de Fútbol Sala. Tres sedes, Cali, Medellín y Bucaramanga, 24 selecciones, 336 jugadores que vivirán la octava edición de la Copa Futsal. Como favoritos parten las potencias globales de Brasil, campeón, defensor y con cinco copas en su haber. Y España, con las dos restantes, los brasileños cuentan con el talento de Falcao, considerado el mejor jugador de fútbol sala de la historia. El anfitrión inaugura el certamen enfrentando a Portugal en el Coliseo, el pueblo de Cali. Nuestro grupo estaba muy mentalizado fuertemente, la parte física no tenemos ningún inconveniente. De Portugal analizamos todo, no solamente el tema que tienen uno de los mejores jugadores del mundo, sino el colectivo, porque lógicamente él solo no lo va a poder realizar. Los lusos con su máxima figura, Ricardo da Silva. Lo que me importa es que Portugal consiga entrar bien en este Mundial, que consigamos defrontar bien una Colombia que seguramente va a estar preparada, ilusionada, con su gente aquí apoyando. Para el Mundial se invirtieron cerca de 43 mil millones de pesos entre infraestructura y organización. Y la inauguración estará precedida por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. ¡Gracias!